Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí y no tiene sentido ahora que no estás Ahora dónde estás, porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no, hay tiempo de explicarte mi pregunta Sí, te amé lo suficiente, yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora, ahora Porque se rompen en mis dientes las cosas importantes Esas palabras que nunca escucharás Y las sumergo en un lamento, haciéndolas salir Son todas para ti, una por una aquí Las sientes ya, besan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas tú, no las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no, me llueven los recuerdos De aquellos días que corríamos al viento Yo quiero soñar Que puedo hablarte ahora, ahora En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte, también tenía Ya, mil cosas que contarte Y frente a mí Mil cosas que me arrastran junto a ti En cambio no, hoy no Hoy no, hay tiempo de explicarte Ay, quiero decirte tantas cosas vida mía Y recuperar el tiempo junto a ti En cambio no, hoy no, hay tiempo de explicarte También tenía, ya, mil cosas que contarte Amada mía Dale duro, te lo dice el bisnudo Si me faltas tú Tú, mientras más lo pienso tú Si me faltas tú Dame otra oportunidad Sácame de esta soledad Si me faltas tú No me acostumbro a estar sin ti No estás aquí, te esperaría hasta el fin Si me faltas tú Arranca de mí el dolor Ven a mis brazos corazón Ven a mis brazos corazón No estás aquí, te esperaría hasta el fin